Bueno, los temas electorales ya invadieron las administraciones municipales y es el caso en Irapuato. Esta mañana en sesión de ayuntamiento, la regidora del PRD, Maricarmen Ramírez Baltazar, exigió la renuncia a la regidora del PRI y candidata a diputada local, Leticia González. Pero no solo eso, denunció que ha dado cobijas junto con 200 pesos en diferentes colonias. Vamos a enlazarnos con Edith Domínguez, que tiene más información. Buenas tardes, Edith. Hola, Kenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así como lo acabas de comentar tú, la regidora del PRD, previo a la sesión de ayuntamiento, desde el día de hoy, la regidora del PRD, Maricarmen Baltazar, exigió a la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Irma Leticia González, cuestionándole las rifas de las roscas de reyes que realizó la regidora del PRI por medio de su cuenta de Facebook, que sí era el trabajo que tenía que hacer la regidora, porque la regidora del PRI quería someter a ayudar a la sesión de ayuntamiento a consideración de los ediles para que se ingresara a un punto general donde ella solicitaba intervenir para informar sobre las gestiones que ha realizado y los trabajos que tienen que hacer los regidores. Y pues eso, y el problema sí que se ha detectado en algunas colombias que ya se había informado previamente a las direcciones correspondientes. Eso fue lo que retomó el día de hoy, que la regidora del PRD encarara a la regidora del PRI. Si gustas, tenemos un video donde se ingresara previo a la sesión de ayuntamiento. Vamos a verlo. Gracias. 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 Adelante. Y nos da 200 pesos y una comida. Y hablo nada más de cuatro suficientes. Yo no hablo de toda la colonia Chequevara. Entonces, no digamos cosas que realmente no hacemos. Mejor callémonos la boca cuando necesitamos y requerimos de la gente necesaria para... Edith, estas denuncias que dice la regidora, ¿se hicieron de manera formal o ella solo lo comenta? Ella solo lo comentó. Ahí en la sesión de ayuntamiento yo les pongo la oportunidad de preguntarle si iba a presentar formalmente su denuncia, porque se reiteró inmediatamente de la sesión al término de la misma. Pero aquí en la misma sesión ella comentaba que le pide a la regidora del PRI, Irma Leticia, que renuncie para que abiertamente se ponga a trabajar en su campaña. Y además solicitó que ese punto de acuerdo no fuera integrado a la orden del día. En respuesta, la regidora del PRI, Irma Leticia González, pues solo se concretó a comentarle que tenía los nombres de las gestiones colombianas y apellidos, que si gustaba verlas. Y tenemos un segundo video, si gustamos, lo vemos. Sí, vamos a verlo. Edith, y bueno, pues ¿habrá repercusiones? ¿Tú cómo ves contra la diputada Leticia González? La regidora y la fiesta de la diputación, pues ella, lo único que se concretó al término de la sesión, en una entrevista, dijo que ella va a solicitar licencia siempre y cuando su partido se lo pida y hasta el momento que se tenga que dar. Y ella niega tantamente que haya entregado las cobijas junto con los 200 pesos, que, pues que si, de hecho, le manda a decir a la regidora del PRD, pues que le entreguen las cobijas para con mucho gusto ella repartirla. Muy bien, bueno, pues seguramente, desgraciadamente saldrán más casos como este. Pues esperemos que después de la denuncia que hace la sala de los cobijos y la regidora del PRD, pues que presente la denuncia. Sí, es importante. Muy bien, Edith, ¿algo más? Pues eso es todo. Lo bueno nada más comentarles que en la misma sesión de ayuntamiento, la regidora del PRD, Maricarmen Maltazar Ramírez, pues ella cuestiona el trabajo que ha llevado hasta el momento el director general de servicios públicos, el señor Manuel Campos Segura, dice que parece una momia, que parece que se le dé el favor, que hay que dejarlos a un lado, pero que debe de tener personas capaces, gente que hable, gente que, sobre todo, que sepa la problemática que se vive tanto en la dirección como en el municipio, porque pues varias ocasiones lo han estado invitando, y él pues solamente se calla, no habla, y las personas que hablan son las personas que lo acompañan, y pues pide que para terminar la administración, debe de haber personas con experiencia y que les interese trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Hasta mañana. Bueno, vamos a...